Sí, hoy hicimos el cierre del trabajo de la última ronda del año y el cierre del trabajo anual. Así que, bueno, están convocados todos los agentes sanitarios y los distintos miembros del equipo de salud para presentarles los indicadores con la alegría de que hemos tenido una buena cobertura, ¿no es cierto? Del 91% de las familias visitadas. Hemos tenido un buen trabajo del agente sanitario en la campaña de vacunación, ¿no es cierto?, con las dosis extras de vacuna doble viral y anti-salampionosa y SAVIM, lo que nos ha permitido llegar a una cobertura del 97% de los niños, una de las coberturas más altas de la provincia. Y bueno, trabajando, ¿no es cierto?, también obviamente sobre los problemas que nos afligen, que tienen que ver con la mortalidad infantil, en este caso... ¿Cuál es el indicador, digamos? ¿Ha subido? ¿Estamos en la media? ¿Estamos por debajo? En relación a la media provincial, estamos cercanos a la media provincial, pero en relación a nuestra realidad, sí, ha habido un incremento y en esto es importante, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación nos ayuden, porque fundamentalmente la mortalidad que tenemos es mortalidad perinatal y tienen que ver con dos factores, con los prematuros y con las malformaciones congénitas. Lamentablemente con las malformaciones congénitas las acciones de salud, ¿no es cierto?, son pocas, pero hacen sobre todo la educación de la embarazada a tratar de no exponerse en ambientes no saludables, ¿no es cierto? Se está estudiando a nivel mundial el efecto, sobre todo, de ciertos pesticidas y agroquímicos en relación a las malformaciones congénitas, es algo pendiente en nuestra área operativa, pero ante todo la prevención pasa por tratar de no exponerse a esas situaciones. Y en relación a la prematurez, bueno, es sobre todo un adecuado control del embarazo, por lo tanto necesitamos que la población de mujeres en edad fértil, que es un tercio de la población total del área operativa, son alrededor de 14.500 mujeres, estén, ¿no es cierto?, siempre atentas a que tratar de detectar y de comunicar su embarazo lo más temprano posible. Obviamente los fenómenos y los planes sociales, como la Asignación Universal, generan, ¿no es cierto?, un impacto en la salud por el hecho de que actualmente está aumentando la cantidad de embarazadas adolescentes. El porcentaje, sobre todo el total del embarazo, ¿no es cierto?, llega prácticamente a un 18%, es decir, una de cada cinco embarazadas tiene menos de 19 años. Eso, lamentablemente, hace que aumente el riesgo en relación al embarazo y obviamente nosotros notamos que probablemente se trata de la influencia de este plan social, que este plan social que uno comparte, ¿no es cierto?, la necesidad de brindarlo, pero que a su vez también nos lleva, nos responsabiliza, no solo al equipo de salud, sino también a la misma población a tratar de comunicar tempranamente el embarazo para que se pueda hacer un adecuado control y en función de ese control evitar, ¿no es cierto?, consecuencias como la pres maturidad, que es una de las principales causas de la mortalidad infantil.